hola chicos de primero de preescolar espero que te encuentres súper bien te mando muchos abrazos muchos saludos extraño mucho y espero vernos pronto ok vamos a empezar nuestra clase del día de hoy la clase pasada te dejé de tarea dibujar y reconocer las flechas de dirección recuerda que las flechas de dirección bueno primero tu página de flechas de dirección fue la página 31 ok se te olvide hacerla las flechas de dirección recuerda que son las flechitas que tenemos en esta parte normalmente están y ok y también te dejé la página vocales en el teclado que es la página 32 las vocales recuerda que están en nuestro teclado alfanumérico y las vocales son a e i o u de acuerdo no se te vaya a olvidar ok la tarea de esta clase son números en el teclado los números en el teclado están en dos lugares diferentes de acuerdo tu página en la página 33 va a cambiar de tu página para poder trabajar de acuerdo ok este es tu teclado y los bueno vamos a pintar primero las flechas de dirección acuerda las flechas de dirección nos sirven para ir hacia arriba abajo a la derecha y a la izquierda de acuerdo y también tenemos las teclas de vocales las vocales están en el teclado alfanumérico como ya te había dicho se llama alfanumérico porque tiene letras y también tiene números de acuerdo en esta tenías que colorear las vocales la vocal a e i o iu de acuerdo y en esta clase dijimos que vamos a ver los números en los números en el teclado de acuerdo la primera que te había mencionado hace rato es en el teclado alfanumérico hay letras y números los números están arriba de acuerdo vamos a colorear únicamente los números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el 0 pero también nuestro teclado tiene otros números en el teclado numérico el teclado numérico es este que está a la derecha ya viste tiene los símbolos para hacer sumas restas multiplicaciones divisiones para que se bloque el teclado y no no es escriba los números también tiene el punto y un enter para bajar de línea acuerdas o para decirle que está bien a la computadora únicamente vas a colorear los números cuenta conmigo 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 y 9 de acuerdo ok cuando termines tú de hacer tu tarea a por cierto recuerda que cuando vayas a colorear tienes que hacerlo despacio para que no te salgas de las rayitas y quede coloreado muy bonito así como yo sé que en clase lo haces conmigo de acuerdo cuando termines tu tarea de colorear las teclas numéricas nada más los números recuérdalo únicamente los números están arriba y los números del teclado numérico ok bueno papis la recomendación es que cuando terminen esa tarea ellos puedan ver un vídeo que se llama cómo funciona la computadora este programa es un programa que se ve en netflix espero que tengan la posibilidad de tener netflix y que puedan verlo les voy a dejar la introducción para que vean cuál es y cuál es el capítulo correspondiente netflix story bots viven en tu computadora story bots ven a ver que empieza ahora adoran aprendiendo a ver que lo que se va a hacer Aprender, aprender y las aventuras y su trabajo es responder todas tus preguntas, todo un equipo te responderá las preguntas que quieres hacer. El 3-41-B sabrá que debe responder Storybots, son bip y ping, bang, buf y bob, di lo que quieres tú saber. Llegó Storybots y cuando una pregunta necesita algo de ayuda, traerá la información desde el mundo exterior, son Storybots. Aunque quieras preguntar si es algo muy difícil de saber, llegó Storybots, llegó Storybots. ¡Pazapán, trapezoide, pepinillo! Dije que necesitaba dos cascos. ¡No peñascos! Peñascos. ¡Sáquenlos de aquí! ¡No hay tiempo para esto! Necesito al equipo de respuestas de inmediato. ¡Espera, ellos no! ¡Ah, amo las burbujas! ¡Oh, Bang! ¿Puedes liberar a Boo? ¡Ay, qué está pasando aquí! ¡Ah, vean, chicos! ¡Miren a mi oficina de Brogokan Jaquecas! ¡Esto no es un parque! ¡Comportense porque están pisando hielo! ¡Cabradizo! ¡Equipo de respuestas 3-4-1-B reportándose al deber, señor! ¡Bien! ¿Por qué hay un niño con una pregunta y necesita la respuesta? ¡Pronto! ¡Capish! ¡Hola, Storybots! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo EJ. ¡EJ! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Qué están haciendo ahí? ¡Jugamos con burbujas! ¿Tú qué haces? ¡Quiero hacerles una pregunta! ¡Pues dinos cuál es, EJ! ¿Cómo funciona una computadora? Ok, ese es el capítulo, se llama ¿Cómo funciona una computadora? De Storybots, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues acuérdense de hacer su tarea y los veo el próximo video. Espero verlos pronto. Cuídense mucho y cualquier duda que tengan papis. Ah, por cierto, les recuerdo. Cuando tengan que subir la evidencia, por favor tomen foto de la página que ellos acaban de realizar, de dibujar. La página tiene que estar firmada por ustedes papis. Le toman la foto y la suben a evidencias a la página, por favor. Si tienen alguna complicación o pregunta, por favor hágamela llegar al correo compumismonce.com. ¿De acuerdo? Cuídense mucho chicos, les mando muchos besos. Gracias.